Compañero, a mí me toca un poco contextualizar el tiempo en el que se ha asesinado el compañero Carlos Fuente Alba. Y me armé un esquema que voy a tratar de, si lo puedo respetar. Primero decir que cada 4 de abril para nosotros, o los días previos, son tiempos de mucho, muy dolorosos, pero a su vez como que es una suerte de inyección de energía para continuar otro año más de lucha por justicia. Cada vez que terminamos las actividades de los 4, cuando finaliza el acto, cuando finaliza la marcha, cuando somos miles, cuando sabemos que en cada lugar de la Argentina hubo compañeras y compañeros exigiendo justicia, ese es un empujón que tenemos para darle continuidad otro año más a esta búsqueda incalzable de justicia que venimos sosteniendo desde hace 12 años. Así que este año no va a ser distinto. Y tiene el adicional que bien describió recién Marcelo, que le pone un contenido, le pone una perspectiva que en años anteriores veíamos muy lejana. Pero digo, hablar del asesinato de compañero Carlos Fuente Alba, deberíamos hacer el esfuerzo de ver cómo llegábamos nosotros al 4 de abril del 2007. Como dijo Ariel recién, acá yo veo caras de compañeras y compañeros que hemos estado en Arroyito y veo caras y caritas de compañeras y compañeros que son muy jóvenes, como dijo Ariel, y que por ahí no alcanzan a comprender por qué, yendo a una movilización, a una manifestación, incluso un corte de ruta, alguien puede resultar asesinado. Algo que en tiempos de la democracia nos resulta bastante difícil de aceptar o de entender. Bueno, Sovich, de quien se habló recién acá sobre el resultado obtenido en las elecciones y demás, hay que recordar que fue 3 veces gobernador de la provincia. El primer periodo de Sovich es entre el 91 y el 95, y el segundo periodo ya de dos mandatos consecutivos es entre el 99 y el 2007. Ese tiempo fue un tiempo muy particular para la Argentina y para nuestra provincia. No nos olvidemos de las enormes luchas por la Ley Federal de Educación, que no se dan precisamente en el primer periodo de Sovich, en el primer periodo aparece la ley y salimos a instalar discusiones, debates. Incluso tiene como una suerte de aparición en la escena política como democrático, porque una de las primeras medidas que adopta en su primer mandato es esto de darle participación a las minorías y hacer el sistema DON en la reforma constitucional. Fue una suerte de adenda de la Constitución, no sé si es la palabra. Pero luego eso se fue muy rápidamente descomponiendo. Hay un periodo entre el 95 y el 99, que él no es gobernador, pero acá se produce una crisis muy fuerte. Seguramente ya es gobernador Felipe Zapag, el barril de crudo que había tenido el pico máximo durante la gobernación de Sovich, cae al piso, 9 dólares más o menos, de casi 90 que tenía en la primera gobernación de Sovich. Se toman medidas absolutamente contrarias a los derechos de los trabajadores, se reduce la zona. Hay una cantidad de medidas que adopta. Y obviamente eso se expresa en la calle, en el 97 hay un conflicto muy fuerte encabezado por los docentes y es asesinada Teresa Rodríguez en Plaza Huíncul, que precisamente este año, el 12 de abril, fue el asesinato de Teresa. Todo ese tiempo convulsionado termina poniendo a Sovich nuevamente en la gobernación en el 99. Y tiene suerte Sovich, porque otra vez el valor del crudo se dispara, se empieza cada vez a gestar desde el gobierno un poder casi absoluto, donde empiezan a haber cada vez más síntomas de corrupción. Hay familias que se enriquecen rápidamente, los famosos créditos del Diadep, y todo eso era una sumatoria de casi de poder absoluto. Poca representación en las legislaturas, o por lo menos incapacidad de accionar, desconocimiento absoluto de las representaciones sindicales y de las organizaciones sociales, no había mesas de negociación. Nosotros salíamos a la calle para pedir que ser convocados, ni siquiera para que se mejore una propuesta salarial. Era para decir, aquí estamos, existimos, convóquennos. Y no fue un año o dos años, fue desde el 99 al 2006, una sola reunión tuvo el gobierno de Sovich con los sindicatos. Llámese Aten, Ate, los trabajadores de otros sectores de la administración pública corrían la misma suerte. Y Sovich avanza con una idea, que es la de la reforma de la constitución de la provincia. Esa reforma constitucional en la plantea finales del 2003, por allí luego de que es reelecto con el 56% de los votos, mientras Aten tenía un conflicto enorme, llevábamos 11 días cortando los puentes el día que se hace la elección y Sovich gana con el 56% de los votos. Había habido represiones, muchas medidas nuestras que se habían realizado en distintos puntos de la provincia, habían sido respondidas con represión. Y ese día del puente salimos con represión también. Y ni bien termina ese proceso electoral, él anuncia la reforma de la constitución. Insisto con esto, un enorme caudal de votos y una acumulación preocupante de poder, incluso de colonización de lo que se llamó la colonización del poder judicial de la provincia, de la que puede dar fe también Marcelo, cómo se designaron jueces y se sembró el poder judicial de personas afines a las decisiones políticas que iba tomando el gobernador. Incluso antes de Arroyito ya se conoció, creo que fue antes de Arroyito, la famosa situación esa que quiso comprar a un diputado para el voto de una mayoría, en el caso Taylor. Entonces, ¿por qué hago mención a esto? Porque digo, quiero que tomemos dimensión de cuál era el contexto muy incluso anterior y cómo iba acrecentándose la decisión de Sovich de confrontar con el conflicto social que generaban sus políticas con represión. Si uno empieza a enumerar los hechos represivos de aquellos años, podemos perder la cuenta. Podemos acordarnos de alguno de los más significativos que fue la represión a los desocupados en la zona del Rucaché, donde un escopetazo de la policía de la provincia deja casi ciego a Pepe Alveal, recordarán ustedes un trabajador de Sanón. Bueno, varios hechos donde la respuesta del gobierno era la respuesta represiva. Pero claramente los trabajadores no nos podíamos quedar inmovilizados ante eso, sino que nos esforzábamos por lograr unidad, salíamos como CTA, había movilizaciones unitarias, estaba la necesidad de llevar y expresar en la calle toda esa situación de descontento social contra un gobierno, insisto con esto, que cada vez tenía más poder. La reforma constitucional que Sobit plantea tiene varios obstáculos, pero uno central fue nuestra organización sindical, que tomamos en nuestras manos la consigna de no a la reforma de la Constitución, y no porque nos parecía fantástica la Constitución, pero era una Constitución sancionada en tiempos de otra consideración de los derechos sociales y por eso... ...que eran las empresas hidrocarburíferas con las que tenía tremendos negociados y ponerle el respaldo legal y darle la seguridad jurídica que necesitaban para seguir con la explotación a costa de las consecuencias que eso podía y hoy está teniendo sobre el pueblo de Neuquén. Bueno, esos intentos de reforma constitucional fueron frenados en parte por una política que nos dimos los maestros, las maestras, los profesores y los profesores, en toda la provincia, que tomamos en nuestras manos la defensa de esa Constitución y eso le impidió a Sobit quedarse con la mayoría de la Constituyente. Y la misma noche donde él sale a festejar el magro resultado, hace responsable a los maestros y dice, no ganamos por culpa de esos maestros que le rompieron la cabeza a los estudiantes y a la familia diciendo que estábamos mintiendo. Ahí toma forma la enemistad manifiesta que Sobit ya tenía con nosotros pero que después se fue claramente agudizando. ¿Dónde se vuelve a expresar? En el conflicto del 2006, donde se produce la represión en Plaza Winkel con los cascos amarillos, donde no mataron a una compañera o a un compañero por esas cosas, no creo mucho en el destino pero digo, en esas cosas de la vida. Pero hubo situaciones durísimas, tremendas, que tampoco se pudieron llevar, si bien se llevaron a la justicia no logramos que se condene a nadie y al año siguiente se produce el hecho tremendo este que nos convoca hoy que es el asesinato de Carlos. Digo entonces que fue una escalada represiva en la que el gobierno de Sobit que se sentía con el poder absoluto para poder hacer de la libertad de las personas lo que él quisiera, llegó a ese punto máximo donde habilitó a que esa represión tuviera el costo necesario para disciplinar y a leccionar a un colectivo de trabajadoras y trabajadoras de la educación que no le habían resultado favorables a sus objetivos. Y es un operativo donde no quedó nada al azar, 5 grupos especiales, la jefatura de la policía presente en el lugar y un representante del Poder Ejecutivo para que supervise el cumplimiento del operativo que había estado diseñado. Y Sobit tuvo todo el tiempo control de lo que sucedía en Arroyito. Esto que digo no es invento mío, digamos. Esto surge de las testimoniales de la causa Fuente Alba 1, donde los cuantiosos testimonios que se prestaron dijeron y dieron cuenta incluso de la misma policía que había contacto directo entre los que estaban en Arroyito y Sobit, que en ese momento estaba en un velorio, pero que estuvo todo el tiempo sabiendo lo que pasaba y que esa represión que tuvo 3 oleadas, la última era absoluta, ninguna fuera, era necesaria ni justificada ni mucho menos, pero la última todavía aún peor, porque como bien lo reconoce un juez que termina escribiendo sobre la causa, ya estábamos nosotros yendo, no, no quedaba prácticamente nadie sobre la ruta, solamente los vehículos frenados precisamente por la misma policía y se produce una emboscada donde no había ninguna otra finalidad que producir un daño del peor que se podría y que fue el asesinato de Carlos. Entonces, a partir de ahí, cuando uno analiza el fundamento de una organización sindical, va a encontrar rápidamente que es la defensa de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras que representa cualquier sindicato. En el caso del sindicato o sindicalismo docente tiene algunos adicionales. Nosotros no solamente defendemos los intereses de nuestro representado, sino además nos comprometemos con lo que es el objeto de nuestra tarea, que es la educación pública y defendemos la educación pública, defendemos el derecho social a la educación. Y como bien lo define ahí la Corte Interamericana de Derechos Humanos poniendo en cabeza de los maestros ese rol de defensores de los derechos humanos, el sindicalismo docente en la Argentina ha asumido sin ninguna orden de la Corte ese rol. Tenemos 600 compañeros y compañeras desaparecidos durante la dictadura militar. Y Isauro Arancilla fue fusilado estando en su lugar, que era el sindicato. Y de ahí en más, la pelea por la defensa de los derechos humanos fue una constante. Pero ese hecho se produjo ante la dictadura, que obviamente no justifica nada. Pero lo que nos pasó al sindicato docente Aten es tener que asumir una responsabilidad y un rol, ya no de la defensa de los derechos humanos que fueron afectados por la dictadura, sino la defensa del derecho humano violado en tiempos de la democracia. Y tener la responsabilidad adicional a las otras de ser, en primer lugar, soporte insustituible del apoyo a la familia de Carlos, a Sandra, a las pibas de Carlos y a cada uno de las compañeras y los compañeros que tuvimos en Arroyito. Luego ser el soporte político de la acción judicial. La acción judicial, con todos los vaivenes que tuvo, lleva 12 años porque estaba la organización sindical Aten, que vio la necesidad de salir a construir unidad más allá de sus fronteras y lograr esa presencia activa que nos permite acompañar y tener el peso político de la organización atrás del accionar jurídico, que claramente en estos tiempos nosotros tenemos que hacer y bancar la estrategia decidida con los abogados con acción política. Y no queda solamente ahí la cosa, sino que además tenés que generar acciones para mantener la memoria activa, viva, presente, sin importar lo que pasa en el medio. Nosotros hemos llegado a los 4 de abril con conflictos enormes y sin embargo nunca nos corrimos un ápice de diferenciar lo que es el conflicto circunstancial por el salario, por las reivindicaciones sectoriales, de esto que supera ahora todo que es la pelea contra la impunidad y por la justicia completa. Y además mantener la legitimidad en cada reclamo docente de lo que significa la defensa de la escuela pública. Cada conflicto Aten está de alguna manera observado por el colectivo social porque además nosotros tenemos esa otra carga adicional que es la defensa de los derechos y en particular la búsqueda de justicia. Y obviamente que esta composición de sostener a la familia, de sostenernos nosotros mismos, de acompañar el proceso judicial, de hacer legítimos nuestros reclamos en defensa la educación pública, tiene el compromiso de cada militante de nuestra organización de saber que cada paso que damos tiene la responsabilidad de no dejar ninguna de estas cosas de lado. Y mirar ese conjunto que hace que nuestro sindicato haya sobrevivido como organización al golpe que significa el asesinato por la espalda del fusilamiento de un compañero. Y haber tenido la fortaleza para seguir exigiendo justicia y seguir planteando en la agenda política la importancia de una justicia independiente. Yo voy a opinar también sobre lo que planteaban ustedes sobre lo de Sovich. La Argentina, mientras no hubo una decisión política de llevar al banticio de los acusados a los genocidas, tuvo que aceptar que un genocida, como Bussi, fuera gobernador. Que Pati fuera intendente de una ciudad importantísima de Buenos Aires. Escobar. Es decir, que ni siquiera esos hombres tan nefastos, tanto como Sovich, en el contexto nefasto de la dictadura militar, cuando no hubo justicia, tuvieron el permiso para repetir la historia, o por lo menos para blanquear su pasado. Y Sovich, digo, tres años, tres periodos como gobernador, la elección en la que Sovich va como candidato a presidente a pocos meses del asesinato de Carlos, no le fue tan mal. Y acá lo podemos decir porque somos todos compañeros y compañeras, sacó casi el 26% de los votos. Y habían pasado, las elecciones fueron en octubre y el asesinato de Carlos había sido en abril. Entonces yo digo que el 10% que saca Sovich es lo mínimo que podría sacar en un contexto como el que nosotros tenemos, de avanzada de la derecha, de Bolsonaro en Brasil, de un Trump gobernando una de las potencias del mundo, y de una Latinoamérica que lamentablemente se ve asediada por toda esa derecha y Neuquén no es una isla. Y hay, entre nosotros, mucha gente que piensa con cabeza de derecha jorobada, por no decir otra cosa. Nos cuesta todavía, compañeras y compañeros, en nuestras escuelas, hablar de cara a nuestras familias de lo que fue el asesinato del compañero. ¿Por qué? Porque en este partido, y ya siendo una comparación futbolera, no estamos solos. Y el poder avanza y el poder instala cosas. Y si nosotros, y si Sovich logró solamente el 10%, y permítame que le agregue solamente el 10%, va a ser producto de toda la lucha que nosotros venimos dando. Si no hubiese estado todo lo que se hizo durante estos 12 años, probablemente hubiese sido gobernador, otra vez. Porque los años cuando pasan y nadie alza la voz, va a ser que las cosas no hubiesen sucedido nunca. Quiero decir con esto, que ese 10% que sacó Sovich, en lo mínimo que pudo sacar, y entre eso es el esfuerzo que cada uno de ustedes, cada uno de las compañeras y compañeros a lo largo y a lo ancho de la provincia, y en todo el país, hemos podido sostener durante estos 12 años esta pelea por justicia. Hubiésemos querido que no lo vote ninguno, también lo decía recién Beatriz, hubiésemos querido. Pero nosotros vivimos en una realidad que no la podemos obviar. Hay que saber que entre nosotros camina mucha gente que piensa así. Son los menos, de 10, uno solo. Hagamos esa comparación. De entre 10, uno solo piensa como él. Tenemos que ir a convencer a todos los otros que si no logramos que haya justicia, cuando decimos justicia completa, que se lo siente a Sovich en el banquicio de los acusados, si esto se pierde con el tiempo, en algún momento, él u otro como él puede volver a gobernar. Y no se va a repetir la misma historia, pero puede ser que se den las mismas condiciones. Muchas gracias, compañeras. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.